Subtitulado por Jnkoil ¿Cuántos es? Como 40 cajas, un cajón casi ¿Son como 400 soldados? Si ¿Y cuántos son? Como 26 o 27 ¿Es mucho? ¿Mucho o qué? ¿La gente? Si Se ha terminado ¿Quién cuida los cigarrillos? Uno ¿Pipo? ¿Cirve ese? No sé ¿Son los cigarrillos? No, para saber ¿Sabés las cuentas mismas? ¿Cuántos son? ¿40 cajas enteras? Ya te lo calcule Son 400 soldados de 20 Ah, entonces hay 20 cajas para cada uno ¿Todos fuman? No, todos no Y Ha de ser más o menos por ahí 20 paquetes para cada uno Un mes estimado, un mes más Un mes o menos Depende de cuándo te fundes Habría Comprar más cigarrillos ¿Y los otros? ¿Qué dicen? Dicen que hay que buscar cosas dulces El turco busca cosas dulces La gente quiere cosas dulces ¿Cómo que no hay azúcar? ¿Quién cuida el azúcar? Vivo pejado ¿Y está abajo? ¿Qué cosa? ¿Pipo está abajo? Sí ¡Che, Pipo! Shhh! ¿Qué pasa? Que no grites, duerme Che, Pipo ¿Cuánto azúcar queda? ¿Quién es eso? Luciani ¿Y qué mierda no importa? ¿Quieres saber? Saber, saber ¿Por qué no laburás? Yo laburo Bueno, no hay azúcar, pibe Hay nada más que para el mate de la mañana y por si vienen los oficiales Y ahora callate Che, Quiquito ¿Qué? ¿Sabes qué? No, qué Decirle a ese boludo que averigüe menos que se va a conseguir azúcar Bueno ¿Qué hora es? Las 7 ¿En la noche? Sí, de noche No, si iban a hacer las 7 del mediodía Che, uruguayo ¿Qué? Muy bien ¿Sos uruguayo? ¿Qué carajo haces acá? Pasa que me escribieron en Argentina Yo soy de Argentina Suerte ¿Y por qué te dicen uruguayo? Pues bien, nací ahí y me vine de chico Es una mierda el uruguayo Sí, papá de eso es una mierda ¿Y tu viejo es uruguayo? Sí, de oriental ¿Y tu vieja? Mi niño, pero también es uruguayo ¿Cardel era uruguayo? No, francés Francés y Mufa Yo leí en el libro de Tango ¿Cardel? ¿Mufa? Sí Francés, Mufa y Chicatero Che, ¿qué hora era? Son las 7 y media Tal vez le tendrían que ir yendo Hasta las 8 tienen que ir ¿Quién consiguió? Uno nuevo Se llama Rubiona, viene del 7 ¿Y quién los mandó? El turco El turco, el turco lo mandó Más nuevos Y sí, más nuevos ¿Qué es? ¿Zumbo? No, Colimba Bueno, mejor Kikito ¿Qué? Pasame el azúcar y nada más kilos, ¿no crees? A ver Son 15 kilos ¿Tanto? Sí, 15 al menos No, son 10 Pasa que había chupado agua anoche Son 15 kilos Se lee acá que son 15 kilos Kikito Hacelo callar ¿Qué le pasa a este? Nada Lo duermen algunos en almacén No hagas tanto ruido Bueno ¿Querés algo? ¿Precisás algo? Fasos ¿Hay fasos? Sí, toma ¿Fuego hay? ¿No tenés? Ja, toma Quédatelo Después yo consigo uno Toma una seca ¿Y comida? ¿Hay? Raciones Hoy comemos raciones frías ¿Por qué frías? Para ahorrar carbón Hoy no va a ser tanto frío Cuando haga frío Se reparten raciones calientes Y después de las comidas Tomamos mate ¿Te gusta el mate? Sí, ayer tomé café ¿Café? ¿En dónde? En la enfermería Llevamos unos fríos y Los enfermeros nos dieron Una tacita de café Y una copita de alcohol ¿En qué enfermería? La enfermería del hospital del pueblo ¿Muchos fríos? Y sí, llegamos como 50 Igual quedaron más Quedaron tirados por ahí ¿Y helados? Sí, la mayoría helados Sí, la mayoría helados Igual algunos eran fríos Pero nadie quiere villar Además te tiran con mortero ¿Con mortero? ¿Desde dónde? Desde acá no más Desde acá arriba Del cerro Mejor, así se termina todo esto No, no se va a terminar Dicen que ahora Vienen los rusos ¿Los rusos? Sí, los rusos Dicen que llegan por aviones con paracaiditas Son como 5000 Que se le van a aparecer por atrás A los británicos Ojalá Así termina todo esto ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Cállate! ¿Eh? ¿Qué te pasa? Nada, no hables ¿Por qué no puedo hablar? Porque de eso no se habla Después nos juntamos todos Y se comparten todas las noticias Y las hablamos ¿Qué son ustedes? ¿Quiénes se juntan? Los magos Los cuatro reyes ¿Quiénes? Nada Después lo vas a ir entendiendo Vos ingeniero Estás a cargo De día no sale nadie No entiende nadie Lo más se trae a Ramírez Que tiene que traer dos bidones Y Luciani Sale antes Antes de que sea mañana Para cambiar otro bidones cerca de aquí ¿Si? Si Luciani Vos no te vas de vuelta Hasta que está oscuro Si Pipo Que los bidones están lejos de fuego Y dale dos pastillas nenas A Salomarubiones Y una más ¿Cuántas hay? Como doscientas Bueno igual Y una más a nadie Y que nadie cae Que vayan todos a caer afuera Y está pelocomarro Y una patrulla No, ya ni salen O salen ni se esconden Haría que bajar a la playa ¿Vos sabés? No Hay un camino que se esconde cuando se baja Pero solo hay que verlo de día Aquí Aquí en la estancia ¡Mierda! ¿Lo vieron? Venga ¡Venga! ¡Mierda! 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 Los compatriotas deben volver pronto a la Argentina porque necesitan prosperar porque es un gran país. ¿Batteries? Descargadas, no es nuestra culpa. Che turco, las agitaneras están en catalán. No, yo antes agarramos y vi que los policías las toqueteaban a todas sin miedo. Deben ser varios que mandaban señores para traer los cohetes o los aviones. No, porque viste el otro, amigo. Che, ¿por qué hizo el uruguayo? Yo qué sé, estás mamado. No hay que ver nunca más nada de tomar. Ah, tenías razón. Me van a matar. Mi viejo tiene millones de buntébilo esperándome. Iba a esperar que yo tenga 21 para gastarlos conmigo y ahora me voy a morir. Yo de turco, ¿estás enfierto? Sí, estoy mareado. ¿Estás mamado? Sí. Yo creo que también. Che turco, ¿te parece? ¿Qué? Que esto no puedes matar. No puedes matar nada, dejate joder. Yo sé vos, vos hablá. Nada, piquito, vos tenés que decidir. ¿Cuáles son los peores pichis? ¿Los peores qué? Los peores pichis. Para mí, Manzi, Galtieri, El Marino y por ahí Acosta. Yo igual. Para mí, Manzi, Galtieri, El Marino y el Uruguayo. No, el Uruguayo nada. ¿Y Manzi? Sí, uno de los peores. Ahora me hizo la pichis. ¿Qué vamos a hacer? Nada, sacarlo, dárselo a los ingleses, a lo otro que dice, a los ingleses. ¿A los ingleses? Sí, poné a los ingleses. ¿Qué pasa? Llegaron. El encendedor pasa a sorteo. Para la mierda con la que te va a hacer belleza gas. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? ¿Con qué lo recargas? Se consigue eso. Bueno, quedátenlo. Es notable. Los tipos mueren, pero los relojes siguen andando. Sí, notable, ¿viste? Aguantan bien el frío. Che, notable. ¿De qué marca en esos relojes? Este es el Seiko. Seiko. Esos son buenos. El Seiko dámelo a mí. Toma. Che, esta noche me acompañás a los ingleses. Yo voy, va a Galtieri. Va a Galtieri, Manzi y el Marino. Sí. Bueno, comí un poco y andate. Andate. La guerra tiene eso. Te da tiempo. Aprendés más. Entendés más. Si entendés, te salvás. Si no, no. No volvés a la guerra. Yo no sé si volvemos. ¿Tiquito? Pero si volvemos, con lo que aprendimos acá, ¿quién nos va a joder? ¿Cuánto ganará un temer? ¿Cáles? 200 palos, por favor. Por saber, ¿sabés cuánto ganaría yo? 500, 700. Ganaría mil si no fueras por este ejército de mierda. ¿Y eso qué? Eso nada. Pensaban, lo volvó como hoy y se me ocurrió calcular. Toma, García. ¿Sabés inglés vos? Sí, ¿por? Por nada. Antanoche había varios ingleses en el camamento de ellos. Dale vos. Acabarías de conseguir uno. ¿Para qué? Si nadie sabe inglés. Se encuentra. No estaría mal saber qué mierda pasa, ¿no? No va a servir de nada. Cuando volvamos, ¿va a servir de algo? No. No va a servir una mierda. Comida, coque, croce, azúcar, yerba, lugar seguro. Y primero de todo, comida y carabón. La plata no te va a servir para una mierda. El almacén. Hay que agrandarlo. ¿Más cosas? Sí. Sí. Esto va a durar todo el invierno y hay que tener más cosas para aguantarlo. ¿Esto es un pedo? No. Ponele que sí, pero tenemos que agrandarlo. ¿Para qué más? La gente sirve. Vienen más, traen más. Hay que elegir que sirvan. Te hagan cosas. Tienen más conocidos en las votaciones. Ponte a enviar más cosas y a su arte. Menos siguen un piche. Más prontito que cada vez siempre los nuevos. Y ojo, al que repete, les salgo al fin. Es que somos muchos, turquito. Somos 25. ¿24 seríamos? Mandaría además un oficial, uno que sepa en inglés, y algún británico. Seremos como 30 y levantaríamos hasta el verano. Pero igual, hagamos como que tenemos que pasar todo el invierno. Se garchan a los presos, se los garchan los burjas, los negros, esto. No se van a garchar todos. ¿Cuánto se necesita para garcharnos a todos? ¿De a poco? Entre todos te garchan. Scott, Wells, burjas. ¿No hay ingleses? Todos los ingleses. Los ingleses son así. Scott, burjas, Wells. Te dejan desde cada vez de frío. Eso sí. En eso son peores que los argentinos. ¿Y todos estuvieron de acuerdo? ¿Y por qué dicen que son peores? Porque son peores. Nacen mejor. Son más organizados. Son capaces de cambiarnos por cualquier cosa de su oficialidad argentina. Con ellos somos iguales. Toman el té juntos. Son capaces de cambiarte por algo y hacerte fusilado. Por eso yo quisiera tener algún inglés como picheta. Saturday 29 significa sábado 29. ¿Y qué día es hoy? Fue el 3. 3 y ya tienen el diablo 29. Esto gana. No saben lo que pasa ni lo que va a pasar. ¿A vos qué te gustaría que pasara? Y que gane la Argentina. Y vos en cana. Yo qué sé, vos. Yo quisiera que pacten y que se dejen de joder de una vez. ¿Vos? Que pacten. Que podamos volver. ¿Vos? Que ganen ellos. Que los fusilen a todos. Y los lleven en un avión a Buenos Aires. ¿Y qué rías, Diego? Dormir. Bañarme. Estar en casa. ¿Vos sabés gotar una cama limpia? Comer bien. ¿Te imaginás una salita? Era mi viejo. ¿Cómo podían venir? ¿A tus viejos? Sí, bañarme. ¿Vos, Tano? A mí me gustaría estar en una cama limpia. ¿Y vos? Yo estar bien lejos con calor. Yo ser brasileño. ¿Qué, negro? Cualquier cosa, pero brasileño. Este jejo es un boludo. Será un boludo, pero se está llenando de guita. Habría que afanarse la guitarra del capellán del 7 para probarlo. Seguro que tantos guitarreros que hay, ni uno sabe tocar.